El pésimo torneo de Correcaminos, equipo de la Liga de Ascenso del Fútbol Mexicano, ha tomado niveles de desesperación a tal grado que el club ha buscado soluciones extremas al recurrir a la brujería para salir de su crisis. De acuerdo con información del diario Récord, el protagonista de esta peculiar historia es Jesús Lachana Guerrero, quien también es entrenador de atletismo y el encargado de darle vida a la mascota del equipo conocida como Bieber. Los rituales se habrían realizado el pasado jueves 31 de octubre por Lachana en las instalaciones del Estadio Marte Rodolfo Gómez, pero esta no sería la primera vez, ya que en la década de los 90 el equipo de Tamaulipas recurría frecuentemente a esta práctica cuando estaba en primera división. Actualmente Correcaminos se encuentra en último lugar del Ascenso MX con solo 8 puntos en 11 partidos, situación que lo tiene como el único equipo sin posibilidades de avanzar a la liguilla en la búsqueda de esta división por subir al máximo circuito. Cabe recordar que en 2017 la bruja Zulema hizo un ritual de hechicería para romper con la sequía de títulos de Cruz Azul, aunque lamentablemente sus servicios no hicieron ningún milagro en la noria. ¿Será que Correcaminos correrá? ¿Con otra suerte? No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí. Suscríbete. Suscríbete. Gracias.